El din al-islami, 3 maratib, 3 darajat La religión del islam tiene 3 niveles El primer nivel es el islam El nivel más alto de él es la fe Y el tercer nivel y más alto es el buen obrar El primer nivel es el islam Y en el primer nivel se encuentra el islam Que posee 5 pilares Los dos testimonios de fe Realizar la oración Dar la limosna legal Ayunar en el mes de ramadán Y peregrinar a la casa de Allah Para quien pueda realizarlo Los pilares de la fe son 6 El primero es creer en Allah El segundo es creer en los ángeles La pasea con ellos El tercero es creer en todos los profetas y mensajeros El cuarto es la fe en los libros que han descendido Han sido revelados desde el cielo El imán en el día de hoy Y la creencia en el juicio final y todo lo que sucederá después Por ejemplo, el castigo o las bendiciones en la tumba El fuego y el infierno Y la sexta creencia es la creencia en la predestinación del decreto divino Y la sexta creencia es la creencia en la predestinación del decreto divino Y la sexta creencia en la predestinación del decreto divino